No puedo yo entender si había tanto amor Porque hoy te vas dejando un adiós Letras mal escritas sobre un papel en mi mesa Que por ti decía ya todo terminó Mil gotas de amor me corren por mis ojos Sin saber por qué, cuál fue la razón Esta despedida que muere en silencio Lo tendré que soportar pero te juro que yo Encontraré otro amor amada mía Encontraré otro amor y nueva vida Y te juro que estarás tú en mis días Pero será muy lenta mi agonía y te olvidaré No puedo yo entender si había tanto amor Porque hoy te vas dejando un adiós Letras mal escritas sobre un papel en mi mesa Que por ti decía ya todo terminó Mil gotas de amor me corren por mis ojos Sin saber por qué, cuál fue la razón Esta despedida que muere en silencio Lo tendré que soportar pero te juro que yo Encontraré otro amor amada mía Encontraré otro amor y nueva vida Ah, te juro que estarás tú en mis días Pero será muy lenta mi agonía y te olvidaré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video